Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes Buenos Días Nicaragua Le doy esa pausa comercial Y ahora en el segmento de Mascota Tenemos el placer de tener por acá Esta estimada doctora Débora Valverde Veterinaria Valverde Con la doctora vamos a platicar acerca De la nutrición En algo que usted puede creer De que no es muy común Pero si es muy común La comunidad de amantes Es cobayos A los cobayos Ha aumentado Y obviamente hay que saber Cómo darle la alimentación Cual es la nutrición adecuada Pero también usted puede ser el ganador Mi estimado Federico Por favor enfócame ahí De esta comida que es para gatos Para gatitos Para gatitos Para gatitos pequeños Con mucha más razón A todos aquellos que De la comunidad de amantes a los gatos Y tienen ahorita crías Pues qué mejor de que puedan dar La nutrición adecuada Como tiene con nuestros amigos Que hoy nuestra estimada doctora Débora Valverde Nos ha traído por acá Usted llama Y puede ser el ganador de ellos Bueno mi estimada doctora Buenos días y bienvenida Hablemos de los cobayos Pues porque Esto está venido incrementando Yo creo que esta es una de las Mascotas Que si se permite decirle Mascotas Mascotas De las cuales hay que comprar muchas cosas Para que se mantengan relajados Tranquilos Y un ambiente seguro Segura Así es verdad De los cobayos Que ahora cada vez Están pues siendo más populares Y cada vez la gente Está teniendo más de De estos animalitos Vamos a hablar un poquito Sobre el manejo ¿Verdad? De la nutrición El manejo Y la nutrición de ellos Primero pues vamos a decirles Que los cobayos Son estrictamente herbívoros ¿Verdad? Que no andemos No inventemos Como dicen así De que vamos a comenzar a darle Carnita O le vamos a comenzar a dar Este Pollo O algún otro tipo de alimento Alto en proteínas Porque no Ellos son estrictamente herbívoros Ok Y desde ahí ya Por favor Usted elimina todo tipo de carne Sí Eliminar todo eso Primero pues su dieta Está principalmente compuesta Por pasto ¿Verdad? O heno El heno es un pasto deshidratado ¿Verdad? Pero que tiene todas las características Organolépticas Que van a proporcionarle a él Este Fibra Y energía ¿Verdad? Porque ellos tienen que tener Una dieta alta en fibra Su sistema digestivo Está principalmente Adecuado para sintetizar Para procesar este tipo de alimento Y necesita ¿Verdad? Ese tipo Para que las bacterias Que se encuentran Dentro de su sistema digestivo Puedan estar bien Ok Doctora Los cobayos Le hago esta pregunta Porque muchos No conocemos muy bien Cómo es Este proceso Que ellos hacen De alimentación Un ejemplo Los conejos Y usted la pasada Decía Ellos comen Y luego lo que hacen Vuelven a comerlo Porque su proceso Porque su proceso de digestión Es como una elaboración Limpiar Hay que limpiarla Claro que sí Hay que limpiarla Porque hay que poner Verdad Una cama Nosotros decimos Una cama Puede ser de viruta de madera O heno Verdad Este Bastante verde Pero Estarle cambiando Esa cama ¿Por qué? Porque ellos están orinando Y están defectando Y esa humedad Y las heces Pueden perjudicarlos Pueden provocarle hongos Pueden provocarles problemas En la piel Inclusive pueden provocarles Problemas digestivos Entonces siempre Es parte del manejo También hacerle una limpieza Por lo general Siempre se hace Una vez a la semana Y este Que Que La jaula ¿Verdad? Donde está Tenga rejillas Para que la humedad Por ejemplo El orin La heces Pues salgan al suelo Y de esa forma Pues mantener más limpia Siempre Los cobayos Tienen que tener Suficiente agua Es parte Es fundamental Del manejo nutricional Que tengan suficiente agua Principalmente Hay unas Como pachitas especiales ¿Verdad? Donde ellos están Allí Este Adquiriendo Pues el agua Que necesita Al lado ¿Verdad? Entonces Es de boteros No Sí, ellos pegan Es un bebedero especial Para ellos Entonces ellos tienen Que tener El agua Siempre Alívitum Hay que cambiar Lo diario Preferiblemente Cambiarlo diario ¿Ellos se toman Esa pachita Todo el día? Ellos van a tomar Lo que ellos Vayan a necesitar ¿Verdad? ¿Y la porción De alimento ¿Cómo es? Por ejemplo Porque En las aves Las que Se permite tener Hay una medida Exacta Para una panita Porque ellos están Aunque ellos no se las dejen Ellas están en todo el santo día Más de eso no puede ir Ni menos de eso Es como que la nutrición ¿En los cobayos cómo es? En los cobayos principalmente Lo mejor es dar Por lo menos Dos veces al día ¿Verdad? Dos veces al día Que la nutrición Que está enfocada Principalmente En el aporte De En este caso De heno Luego tiene que haber Aproximadamente Un 70-80% De heno Después Un 15% De fruta Y verdura Hay que poner Hay que poner Yo siempre le digo A las personas Hay que hacerles Como una ensalada ¿Verdad? Una ensalada Donde se pueda Dar este Por ejemplo Zanahoria Pepino Apio En menor proporción Puede ir lo que es El repollo O la lechuga ¿Verdad? Porque esto puede Provocarle gases Y puede ser Pues incómodo Para ello También tenemos Que tener en cuenta Las frutas ¿Verdad? Que ayuden A mejorar También O a proporcionar Los nutrientes Esenciales Que ellos necesitan Pero hay que ver También tipo de frutas Porque no todo Se les puede dar Por ejemplo Puede dársele Sandía Puede dársele Manzana Hay frutas Que no se les debe dar Como por ejemplo Fresas ¿Verdad? Fresas Uvas No se puede dar esto También en menor proporción Vamos a nosotros A darle Mucho Mucho menos ¿Verdad? Aquellos alimentos O totalmente Por ejemplo El aguacate Está prohibido En ellos El ajo Está prohibido La cebolla Está prohibida Entonces todo eso No se le debe de dar Ok Llamen para que se puedan llevar Les recordamos Lo que es esta comida Para gatitos Gatitos pequeños Que están tiernos Ahí tienen una alimentación Muy balanceada No alimentación Pero está para los cobayos Pero también para los gatitos Gatos Ahí tienen esta alimentación Gatitos tiernos Ok Entonces No es toda la fruta No son todos los vegetales No No son todos los vegetales Hay que ser cuidadoso en esto Y la porción Usted decía dos veces al día Dos veces al día El agua Hay que estar Y limpiarle todos los días Así es Otra cosa Antes que se me Como dice Se me vaya Hay que darle bastante Frutas y verduras Que contengan vitamina C Porque ellos carecen De esta vitamina Entonces ellos necesitan Procesarla Necesitan metabolizarla Y de esa forma Por ejemplo Darle chiltoma La chiltoma Contiene altas cantidades De vitamina C Entonces No le afecta la chiltoma No le afecta la chiltoma Porque en café En mi perro Si yo le doy chiltoma Se me inflama El pobre No No le afecta Para nada No les hay ningún problema Entonces se les puede poner No le crea gases No le crea gases Inclusive se le hace su ensalada Y se les pone Por lo menos Dos veces al día Y pues Y los cuidados Que siempre hay que tener No se bañan Los cobayos no se bañan No se me les ocurre bañarlos Porque Le ponen panas de agua En vez de ponerle Pachita Pachita Y entonces se meten En la panas Pensando Pensando que Ahí se va a bañar también No, no Eso es malo Es verdad Porque puede cargarles Problemas en piel O en las patitas Hay una enfermedad Que se llama Podermatitis Entonces Eso Se les inflama La patita Se les hace callosidad Y entonces Pues no es recomendable Es requerido Es necesario Es básico Que tengan La famosa Circunferencia Se me olvidó El gimnasio Ajá Es importante Porque Verdad Ellos de esa forma Gastan energía Hay otra Los cobayitos Tienen La Pueden engordar Pueden engordar Muy rápido Entonces Hay que tratar De darle frutas Que no contengan Mucha azúcar Ok Por eso es que Y también Pueden adelgazar Muy rápido Entonces Hay que darle balanceado Todo Exactamente Entonces Es importante Conocer esto Hay que darle balanceado No hay que darle Muchas frutas Que contengan azúcar Pero tampoco No hay que dejar De darle Pues frutas Que puedan proporcionarle A ver Los nutrientes Necesarios Para que ellos Estén Bien de salud En este minuto Que nos queda Doctora En sol O en sombra ¿Dónde es más requerido Que ellos puedan estar? Fresco O temperatura Ambiente Lo importante Es que ellos No estén Verdad En una corriente De aire Ok Que no estén Que los radios solares No entren Verdad No entren directo Sino que estar En un lugar Adecuado En un ambiente ¿Se les pone Algo encima Cuando van a descansar? Si se les puede Poner algo encima Para que se toque de noche Exacto Ellos Bueno Ellos duermen En la noche Ok Ellos duermen Verdad Son animalitos Que duermen Duermen bastante Entonces Esto es importante Verdad Que puedan taparlos Puedan acondicionarlos Bien para que ellos Estén bien ¿Cómo le pueden contactar A nuestros clientes Y a aquellos que tienen Cubayos Para que tengan La atención de ustedes? Estamos siempre Verdad En Vía Libertad En Veterinaria Valverde Frente a la terminal De la ruta 116 Y por Facebook O Instagram Como Veterinaria Valverde Y a los teléfonos El 2280-0388 Y el 83-286708 Excelente Mi estimada Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a ir A la causa comercial Y venimos con más Del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni